Y llegó la bailadora A ver a cruz Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Y ahí llegó a formar a gente y negra a toda mi gente Esa moneda, este ambiente a todos viene a alegrar Con su cuerpo fascinante que no es hecha y tal bailar Esa negra bailadora, la veredad que es sabrosona Baila como licuadora con su hermana la abuelona Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Y ahí llegó a formar ambiente y negra a toda mi gente Menea, menea, menea sabroso Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Esa moneda, este ambiente a todos viene a alegrar Con su cuerpo fascinante que no es hecha y tal bailar Esa negra bailadora, la veredad que es sabrosona Baila como licuadora con su hermana la abuelona Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Y ahí llegó a formar ambiente y negra a toda mi gente Música 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 Y ahí llegó esa bailadora a bailar como la abuelona Y ahí llegó a formar ambiente y negra a toda mi gente Música 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 Y ahí llegó Música